Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, finalmente ya tengo a la ganadora del sorteo. Así que, bueno, hubo pila de entradas. Así que muchísimas gracias a todas por participar. Fue muy productivo. Y bueno, lamentablemente hay una ganadora sola. Hubiera querido que fueran más. Pero es así. Ya próximamente va a haber otro sorteo. Así que no desesperen porque hay lugar para todas. Antes de anunciar la ganadora, quería comentarles de que este es el último video que voy a hacer con la cámara sobre los libros. Ya no voy a tener más libros ni cámaras que se caigan. Sino que ya me compré el trípode. Así que voy a ver el tema de la locación del trípode porque no creo que pueda ponerlo delante de mí y sentarme y abrazarlo porque las patas quedan muy anchas. Así que va a ser muy imposible. Así que probablemente lo vaya a tener que poner del lado enfrente. Pero bueno, eso ya lo iré viendo sobre la marcha. Así que ahora, sin más preámbulos, voy a anunciar a la feliz ganadora de 10 placas de Born Pretty. La voy a escribir. La voy a escribir y se las voy a mostrar. Bueno, y la ganadora es... ¡Vanina Jambrina! ¡Felicitaciones, Vanina! Te ganaste las 10 plaquitas. Así que me voy a poner en contacto contigo. Y ya te voy a decir... Te vas a tener que elegir, obvio. Y ya después te voy a ir informando lo que tenés que hacer para recibirlas. Así que bueno, chicas. Mil gracias a todas. No se desanimen. Va a haber más sorteos. Y a continuación les voy a dejar el videíto que filmé el momento de que fue elegida la ganadora. Así ver la transparencia. Porque este canal es transparente con todas sus seguidoras. Así que les mando un beso gigante. Mil gracias a todas. Y espero que pasen re bien. Besotes. ¡Chao! Más información www.más 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 información www.m